En esta oportunidad estamos en el área central, hablando con los vecinos, la idea es poder comentarles de qué se trata esta adecuación del sistema, tener un ida y vuelta con los vecinos que puedan acceder a las herramientas de información, a los canales de comunicación y también un asesoramiento sobre cuáles son las herramientas digitales que tienen a disposición para poder ver y entrar en la información sobre la nueva adecuación. En este periodo los pasajeros, los usuarios y las usuarias lo que están haciendo es recién entrando en la información, diríamos. Van consultando principalmente sobre su línea, nos preguntan puntualmente si bajan del 115, qué pasa con el 115, si tiene alguna adecuación o no. www.rosario.gov.ar están todos los recorridos. Después hay una herramienta que pusimos a disposición que es comollego.rosario.gov.ar donde ahí pueden simular cómo será el origen y el destino a partir del día 25 de enero que es el día de la implementación. El régimen de Parada sigue siendo el mismo, cada 200 metros en el área central hasta las 20 y después cada 100 metros en los distintos lugares. No hay un cambio sustancial en eso. Hoy tenemos un promedio de frecuencia de 18 minutos que bajaría a 13 minutos en general pero hay líneas como el 115, por ejemplo, que baja a 9 minutos la frecuencia. Creo que la línea que voy a tomar ahora no sufrió ningún cambio pero después me fijaré bien a ver si me modifican alguna cosa. Yo porque estoy cerca, yo estoy en la zona del Parque Independencia y para venir al centro estoy cerca, así que creo que el 131, 132 sigue igual. ¿Sabían que iban a cambiar las líneas? Sí, 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 sabíamos, sabíamos. ¿Creen que va a ser para mejor? Esperemos. Esperemos.